Para el candidato del frente de la presidencia del Frente Amplio y ex presidente del PIC-CNT, Fernando Pereira, existe una campaña antisindical llevada adelante por varios líderes del gobierno. Según Pereira, en el marco de la discusión por el referéndum de la LUC, se está llevando adelante una comunicación que busca dañar a los sindicatos, responsabilizándolos de situaciones que le corresponden al gobierno. La manija antisindical, así se titula el texto publicado por el candidato a la presidencia del Frente Amplio y ex presidente del PIC-CNT, Fernando Pereira. Allí señala que la LUC despertó todos los cucos antisindicales, todos los fantasmas agitándose a viva voz, toda la culpa del mal manejo de la economía, la pobreza y la seguridad, entre otros. Allí denuncia la utilización de formas de comunicación muy dañinas para la institucionalidad democrática. En el texto menciona los conflictos de la industria frigorífica, el puerto y ANCAP. Respecto a este último, señala, resulta que el directorio de ANCAP denunció convenios que venían desde 1993 y ante el ofrecimiento del sindicato de prorrogar 15 días el convenio para cubrir la refinería, ANCAP dijo que no. Esta irresponsabilidad de ANCAP, ¿quién la va a analizar? Agrega, entonces los actos antisindicales de los principales líderes del gobierno están faltando a la verdad a los uruguayos. Enumera los índices de conflictividad a lo largo de los últimos años y en los dos últimos han sido de baja conflictividad, asegura. Termina diciendo, no hay que permanecer callados ante esta campaña antisindical.